¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y aquí les traigo un nuevo reto de GTA 5, no sé por qué demonios este wey está ebrio, así me salió en serio, no es broma, así estaba, está ebrio y en calzones, y yo no moví nada, en serio, yo no moví nada, bueno decía que estamos en un nuevo reto Android, esta vez me lo mandó, déjame checo, me lo mandó José Solís, José Solís me mandó este reto que dice más o menos así, y dice que tengo que sobrevivir por lo menos 10 minutos en la, en el ejército, creo que es el ejército, así me lo puso en el ejército, en la base militar, creo que ya sea lo que se refiere, y pues nada, vamos a tratar de sobrevivir 10 minutos en la base militar, primero que nada, vamos a poner un helicóptero que creo que es la mejor manera de llegar, y si no mal recuerdo, la clave es más o menos así, es BBB, no, es dos veces B, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, por alguna razón, no apareció, porque la puse mal, ahora otra vez, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ahí está, muy bien, apareció el helicóptero, y le vamos a poner el punto, y creo que la base está más o menos por aquí, creo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dijo el ciego, y nomás nunca vio, y yo, yo supongo que el mejor personaje para realizar esta misión o este reto es este, creo que es el más, ¿cómo decirlo?, el más loco, más salvaje, creo que no existe mejor personaje para realizar este reto, que, este, que se llama, no recuerdo cómo se llama, se llama Trevor, fíjese, el GTA V es el juego, uno de los juegos que más me ha gustado en toda la vida, y no recuerdo los nombres de los personajes, esto debería ser pecado, pecado jugabilístico, a ver, a ver, una iglesia, no he escuchado que la única iglesia que ilumina es la que arde, vamos a ver si es verdad, eh, ya casi llego, no, me falta un buen, ah, mierda, se descontrola, what the fuck, ahí está, ahí está, ahí está, recuerdo que está casi casi en la orilla, pero no recuerdo exactamente la ubicación, así que vámonos despacio, y por la orilla, a ver, ahora sí, vamos a girar, y, vamos hacia el punto, fíjate nomás, qué bello paisaje, o sea, me encantaría que saliera para PC, para que hubiera mods de este juego, no, no imagino cómo serían, serían fantásticos, creo, desde mi punto de vista, yo creo, para todos aquellos que están esperando el GTA para PC, yo creo que sí va a salir para PC, creo que no se van a perder esa oportunidad, los de Rockstar, que es otro mercado, que debería de ser muy grande, o es muy grande, creo que aquí está la base, creo que aquí está la base, sí, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, vamos abajo, vamos abajo, baja, 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 tu cola, baja, baja, ahí está, vamos, vamos, rápido, rápido, escóndete, muy bien, empezamos los 10 minutos, llevamos 0 minutos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en el video llevo 4 minutos, entonces cuando lleve 14 minutos, con 30 segundos, es que ya la armé, y mientras vamos a poner una pistola, este güey está armado hasta los pinches calzones, no me jodas, porque literalmente está armado hasta los pinches calzones, porque trae calzones, entonces lo que tengo que hacer es explorar un poco, no me va a quedar atrincherado, voy a explorar, me cago en su, ay mierda, hay un tanque, tengo que robar ese tanque, tengo que robar ese mal, hijo de, mierda, a ver, mierda, a ver, modo salvaje, y me tengo que esconder, me tengo que esconder, mierda, escondete, escondete, antes de que se acabe el modo salvaje, me quiero volver chango, a ver, es que no me quiero quedar atrincherado, pero, creo que es la única manera, a ver, tengo que matar a esos hijos de, de, es que no se a donde me atacan, mierda, 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 vamos a otro lado, vamos a otro maldito lado, chicos, antes de que se acabe esta mierda, que si no, voy a valer, tres cuartos kilos de, ¿y si robo esta mamada? Vamos, haz algo, métete, haz algo, rápido, rápido, hijo de puta, rápido, no mames, robé un pinche, nunca había agarrado esta mamada, en serio, nunca la había hecho, mierda, no lo logré, no lo logré, y eso, eso me duele en el corazón, pero nomás, no lo logré, el reto, el reto no se logró, duré aproximadamente, no me jodas, duré aproximadamente, ¿qué? dos minutos, tres minutos, o sea, el reto era en diez, no lo logré, mierda, pero quiero hacer un extra, quiero hacer un reto, un reto extra, tengo que sacar ese maldito, jet de ahí, tengo que sacar ese maldito jet de ahí, y no me voy hasta lograrlo, bueno, sí me voy a ir así, si no lo logro es irme a ver, es la última oportunidad que tengo, y lo tengo que lograr, así que, apuesto el todo por el todo, es uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, y por alguna razón, no apareció el maldito, rápido, tengo que irme a ver, tengo que irme a ver, tengo que irme a ver, porque lo logro pero tengo que agarrar un carro más rápido no me jodas con esta mamá no va a llegar ni que te jodan y dame tu carro ahora sí vamos hacia creo que es mejor creo que es mejor agarrar un helicóptero porque no apareciste 1 2 ahí está un poco brusco pero apareció el helicóptero como me ha sacado de pedo la neta como me ha sacado de pedo y ese maldito no voy si logro robarme ese maldito jet me voy contento hoy duermo feliz me cae que pedo, que pedo, que pedo, que pedo vámonos vámonos el reto yo ya no lo logré, es obvio que no lo logré pero me forje un reto nuevo durante la misión durante el reto me forje un reto nuevo que es robar ese maldito jet creo yo no debe ser tan difícil supongo que lo logro coño y me pensaba venir en carro cuando iba a llegar tengo el arsenal bien pinche puesto que si quiera pasar de lanza a ver, a ver, ya casi, ya casi, o que pedo creo que es aquí, ¿no? aquí sí, creo que es aquí, ahí está es aquí, sí, 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 es aquí cuatro estrellas ¿de dónde está el maldito hijo de? creo que aquí tiene que estar, aquí tiene que estar no está aquí aquí está, aquí está rápido, rápido vamos, rápido no me jodas no me jodas, vámonos, vámonos ya está, papá ya está, papá nunca había agarrado a esta mamada fue papita, señores, fue papita y esta madre dispara así misiles, ya está y balas, misiles y balas muy bien, ya era, con esto me la pellizcan, papá a Wilson yeah quién se va a atrever, quién se va a atrever quién se va a atrever a decirme algo con esta mamada what the fuck un momento me vale madre me vale madre, lo logré bueno logré por lo menos mi reto personal así que ya saben amigos denme sus retos y yo aquí con gusto los comento y si eres el afortunado ya por decirlo de alguna manera en que me interesa el reto te voy a mencionar te voy a dar un saludo y te voy a dar las gracias y pues nada ya saben suscríbanse denle me gusta pulgar arriba sígueme en facebook compartan el video compartan el maldito video y yo no me queda más que decirles gracias y hasta la próxima adiós vámonos on me on me